Hacemos los horarios de las tres primeras jornadas. Sí, bueno, yo ya vamos a ver, yo he avisado a David Álvarez y que bueno, pues que nada, que vaya con poca ropa. Vamos a decir eso a la gente, sábado 17 de agosto, primer partido en Madrid, Cétera Real Madrid, 5 de la tarde. Vamos a ver, eh... Hoy dan 34 grados de pasión, a mí el horario me extraña. No, no sé, hablo yo con mis amigos de la peña de Richote, que a ellos también le, madridista, que a ellos también le viene mal ese horario. 5 de la tarde. Es que no les da tiempo ni a comer con el sol todo el mundo en la playa todavía, no sé, tendría que haber pensado, pero no lo digo por nada, ya no ni en los jugadores que tenían que haberlo pensado, también en la gente. La gente a las 5 todavía en verano está disfrutando. Por supuesto en los jugadores, los de los jugadores. Sí, sí, lo primero son los jugadores. Los del Madrid y los del Celta. Pero si tú quieres enganchar al aficionado, no lo pongas a las 5. Es que a la gente le puede dar, con todo el respeto, a cualquier aficionado le va a dar una lipotimia. Bueno, yo creo que... Al sol a las 5 de la tarde. Yo creo que luego lo pensarán y lo cambiarán el horario. Segundo partido del Madrid, sábado 24 de agosto, Real Madrid y Valladolid, 7 de la tarde, que tampoco va a hacer frío en Madrid. No, no está en la tarde. ¿Qué supone compartir vestuario con un tipo, con un futbolista, con un compañero como el capitán? Muchos de los de ahí ya son amigos y aparte ya del respeto que tienen, pero sobre todo para la gente que llega a Nueva. Yo creo que ya lo vemos en cualquier sitio, cómo ordena o cómo puede ayudar o cómo puede decir. Y luego lo primero, yo he visto unas imágenes cuando a la hora de correr iba el primero con Dupont. Si el capitán va tirando, los demás tenemos que ir detrás. Yo creo que es el ejemplo que tienen muchos a seguir. Y luego sobre todo que yo creo que ayuda a todos los nuevos a estar dentro, a saber lo que es el Real Madrid, por si no lo saben. Y no lo estoy diciendo por Hazard, que aunque venga de un equipo grande, se ha dado cuenta de lo que es el Real Madrid en tres días. Pero sobre todo para otros chavales o a Vinicius, aunque lo haya tenido de insistirle. Oye, esto, el Madrid es complicado, pero hay que machacarse porque 25 jugadores van a tener la posibilidad de jugar aquí. Y Zidane va a poder elegir y habrá momentos duros y momentos malos. Y luego que cualquier duda que tú tengas, yo creo que puedes ir a él y contárselo. Y él te va a ayudar. ¿Y qué problema tienes en este sentido, en cualquier cosa? Y es un referente y que siga muchos años. Y luego cómo vuelve, ¿no? Más allá de que la gente en vacaciones, luego ves momentos que tienen que siguen machacándose y que llegan igual en el peso. Jesús, digo yo que uno de los 10 millones de debates que surgen siempre en torno al Real Madrid se habrá acabado, que es el de los penaltis de Sergio Ramos, ¿no? Sí, bueno, claro. No, pregunto. Yo recuerdo que cuando empezó a tirarlo, incluso ya marcándolo, había debate. Bueno, claro, que cómo es defensa y tal. Vamos a ver, los tira bien malo regular, los tira... No ha fallado ni uno. O sea, en la verdad ha sido infalible. Pues, bueno. Fernando Ller era un fenómeno, no le criticaban. Era Sergio Ramos porque eres el capitán, porque es el que está marcando todo, porque hemos ganado todas estas cosas, porque da la cara cuando se pierde y da la cara cuando se gana. Todas esas cosas que hacen que a veces tengan que intentar hacer algo. Y como todos son debates, yo recuerdo en la rueda de prensa de Hazard, la que viste, Morales, que ya le quisieron meter esas puñitas. Sí, 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 sí. Hazard no es sabi. Toreó, toreó por la izquierda y por la derecha. Se dijo, no, hombre, yo los penaltis. Bueno, aquí el capitán me he enterado que los mete todos. Así que, y quedó tan ricamente. Y también a Jerez Hazard, lo de Ramos, es que ha sido infalible. No hay duda, puede pasar que un día no esté o que puede pasar, como él ha hecho muchas veces, oye, tíralo tú, el partido está resuelto. Pero cuando hay un partido, perdón, un penalti decisivo o que te puedas poner por delante, no va a haber duda. Mira esta imagen, Morales, tenemos a Vinicius y a Rodríguez. Tenemos la oportunidad de ver detalles de calidad también del japonés en estos primeros días como futbolista de Real Madrid y en estos primeros días de pretemporada compartiendo ya el entrenamiento junto a sus compañeros, junto a capitán Sergio Ramos, junto a los cracks de este primer equipo. Gracias, Alfonso. Es interesante eso que nos cuenta nuestro compañero que está allí, al lado de Cuba, al lado del Real Madrid, al lado de toda la prensa. Y lo que estamos viendo también en imagen, la repercusión que tiene el Real Madrid en este caso. Claro, lógico. Cuando en el Real Madrid, en un país como Japón, estamos hablando de unos grandes países a nivel mundial. Lo primero para él es increíble, ¿no? De pasar de un gran club allí, pero pasar al Real Madrid, ¿no? Tiene la mentalidad también que sabe que, bueno, vamos a verlo, si puede tener, tampoco contábamos con Brahim, que no sabíamos si hizo cuatro partidos que nos dejó a todos. Pues bueno, vamos a ver a este jugador en la pretemporada, si puede tener ese sitio. Difícil además por la posición que juega, pero nos puede sorprender. Lo único que tiene que aprender, son jugadores que tienen que aprender. Se metió entre líneas, le dio cross, él recibe y se la da Karim, y Karim, y Karim, rápido. O sea que en ese sentido la adaptación de calidad la tiene. Ahora vamos a ver lo que cuando tenga el balón, si es de encarar, no es de encarar, lo quiere hacer fácil, es más pasador, no lo sé. Como no lo he visto, no puedo hablar. Pero me da que luego con el balón es eléctrico que te va a encarar. Y eso, pues vuelvo a repetir, que hoy en día, jugadores que te encaran, que no tengan miedo a encarar, son los que hacen que el fútbol te lleven a triunfo y te ganen partidos. Son los jugadores que desequilibran. Se puede desequilibrar también con pases, ¿eh? Digo, Jesús, este tipo de operaciones en el que el Real Madrid demuestra una vez más su política y también su inteligencia de estar un pasito por delante del resto. Sí, anticiparse, lo decimos, época en la que, espérate, en la cantidad de dinero que... Prefiero, a este chico lo querían todos. Lo querían, sí, sí, todos los equipos de Europa y al final el Madrid ha estado listo en la pelea y el chaval también ha elegido. Aquí también el jugador elige también, lógicamente, la palabra Real Madrid, evidentemente. Primero yo creo que tienen que venir porque, bueno, ya te llama el Real Madrid, tienes una opción, tienes que ganártela. Pero es que si no estás entrenando con los mejores, si no vas a tener salida a grandes club, vas a poder volver porque el Madrid no es tonto de defender un jugador. Y al final tu valor, si es que te haya firmado el Real Madrid, ha subido muchísimo. Yo creo que en ese sentido el Madrid arriesga porque trae a gente joven, que a lo mejor luego en cuatro años te das cuenta que no, pero al jugador le ha venido fenomenal, al Madrid también, por intentarlo, por traer a ese chaval y al final alguno triunfa. En este mercado hay que ser creativo, tal y como está ahora que se paga... Sí, señor, porque está tan disparado que hay que ir a por la gente joven. Estos clubes de estado, que hay dos o tres o cuatro clubes de estado, unos más cerca que otros además, por cierto, y hay que moverse con esa creatividad y estar a ojo avizor ante lo que sale. Y Kubo, la verdad es que tiene todo el aspecto de que va a salir un auténtico pelotazo, pero bueno, con calma, con paciencia, pero ahí está entrenando con los mejores. Quiero que me cuente Alfonso, seguimos en directo, cuatro de la tarde y 27 minutos, seis horas menos allí en Montreal, en Canadá. ¿Qué ejercicio están haciendo ahora mismo los futbolistas del Real Madrid, Alfonso? Lo que estamos viendo, Victorio, es a los futbolistas divididos en dos zonas del terreno del juego y en cuatro equipos, dos de ellos con peto y otros dos sin peto y con un futbolista como Comodín, por ejemplo, en el grupo que estamos viendo ahora mismo. Un espacio muy reducido, posesión de pelota, cuatro mini porterías sobre el terreno, el juego tan solo uno o dos toques y es verdad, es un ejercicio con balón, pero el hecho de que sea reducido, de que tenga muy pocos toques, también lo hace al final exigente en cuanto al físico. Se ve perfectamente en esta imagen que nos ofrecen, ¿verdad? Estos dos campos pequeñitos, cuatro porterías y la bola que va a mil por hora. Sobre todo, esto está hecho para pensar rápido. Tú, cuando tienes el balón, recibir dónde está tu compañero y luego moverte para darle una opción. Que es lo que a veces pasa en los campos de fútbol. Cuando un equipo está muy metido, necesitas ese movimiento y todo esto se practica aquí. Y el físico, claro, porque todo el mundo va a presionar, todo el mundo tiene... Pero sobre todo aquí más es pensar, tienes un problema, ¿dónde tengo el compañero? Y esa es la virtud. Y luego, bueno, en uno estamos viendo que no solo es eso, que luego es finalizar con gol. Siempre todos los juegos tienen que tener algo de portería porque es el fútbol, ¿no? Pero ideal que haya mucho movimiento, mucha presión y ser listo o rápido con el balón porque son décimas que te hacen decidir en un partido para un gol. Esto es fundamental. Ahora que todos los rivales te presionan, que en cuanto haces el primer control ya tienes a tres encima, pues este ejercicio es fundamental para demostrar eso. La precisión, la calidad en el toque, hacerlo rápido, no, esto, la velocidad, yo acabo mareado. Y más cuando estamos acostumbrados a ver partidos morales en los que el Real Madrid es el que lleva la iniciativa, el que va a tener la posesión y teóricamente el que se va a encerrar atrás es el otro rival. En un partido es mucho más fácil y mucho más vistoso. Si tú ves esto, al final hay mucho corte, mucha interrupción. Pero si eres buenísimo, eres buenísimo. Sí, sí, pero por eso te digo que vaya, este es el tercer día, ¿no? Que están, ¿no? Pues imagínate dentro de seis, siete días la carga que van a tener y el ritmo que van a tener. Ya va a haber ritmo contra el Bayern de Múnich. Esta mañana, teniendo memoria, ¿te acuerdas, Jesús, aquel partido que estuvimos tú y yo? El último del Real Madrid en Múnich. Sí, sí, bueno. Qué ambientazo. Tremendo. Qué partido del Real Madrid. Qué victoria. 1-2. Qué ganó el Madrid. Bueno, el Madrid tiene, por fortuna, la sana costumbre en los últimos años de enfrentarse al Bayern y ganarle. Los últimos tres eliminatorias las ha pasado el Madrid y en las tres ganó el Múnich, que yo me acuerdo en la época tuya Morales y anterior que el Madrid se sufría mucho en Alemania y en concreto en el campo del Bayern. Ha quedado atrás todo eso. Sí, sí, y lleva hoy en la época anterior a ti. Sí, sí. Pero ahora tres victorias seguidas ante el Bayern y bueno, en cualquier caso, lo que vamos a vivir ese próximo domingo, este no al otro, pues es un auténtico partidazo. Yo creo que es el gran clásico del fútbol europeo, es el que más veces se han enfrentado en Copa de Europa, grandes rivales y yo creo que amistoso para nada. Un Madrid-Bayern hay que degustarlo y... En Europa, en Champions, estamos hablando, ¿eh? Sí, en Champions, en Champions. Yo creo que hay pocos partidos que motiven más al madridista. El Bayern, el Bayern. Por todo lo que hemos vivido, yo creo que sí. Por todo, bueno, puede haber alguna que también contra la Juve, contra otros, pero el que nos ha hecho verdadero daño y que nos ha tocado, al Milan también tuvo una época, pero el partido siempre es contra los alemanes. Ellos nos hacían muchísimo daño, nos ganaban a veces con todo y bien ganado y de repente se ha dado la vuelta, ¿no? Y yo creo que eso tienen ellos ahora también. Sí, un pequeño con el Egipto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero si tú pones, por ejemplo, en un top 5 de los mejores partidos que habéis visto del Madrid y los que más has disfrutado, yo creo que todos ponemos uno. El 0-4, exacto, ¿verdad? El 0-4 a la altura, a la final de la Champions, pero el siguiente. Yo después de la final creo que el partido que más he gozado, que más he disfrutado es ese 0-4, además al Bayern de Guardiola. El quinto, entonces, de los top 5, porque tienen las cuatro finales. Y ese partido que es una auténtica maravilla, una exhibición ante toda Europa, ante un gran equipo, ante Guardiola, que todo ayuda también para multiplicar la alegría y la felicidad. Y bueno, fue la antesala de lo que iba a ser la décima. Ese 0-4 es maravilloso. En cualquier caso, el Bayern de Muni es el gran rival y empezar la pretemporada. Nos estamos veniendo arriba, si es que apetece ya que llegue el sábado que viene. Oye, lo pueden, a ver si se adelantan. Oye, lo pueden, a ver si se adelantan. Oye, lo pueden, a ver si se adelantan. Aunque, oye, lo mejor, que se preparen. El misterio de los jugadores tiene que decir que... El primero está bien con muchos cambios, por cierto. Sí, bueno, ha metido ya... Vamos a ir comentándole también a la gente lo que va a pasar en ese partido. A Lucas, el exjugador del Atlético de Madrid. Han fechado a Pavard, campeón del mundo también. No va a ser nada fácil, ni las ligas, ni la Champions. Ahora el campeón ha sido el Liverpool y bien ganado. Es el que parte como favorito y todos los demás tenemos que volver a intentarlo. Y hay muchos equipos que se quedan en mitad. Y todo esto que estamos viendo ahora va llevado a eso. Es verdad que Zidane sí que dijo en una rueda de prensa que este año para él es la Liga. Pero lo que pasa es que el Madrid con el equipo tiene que luchar a todo. Pero el favorito, favorito ahora mismo, como siempre en este caso, es el que es campeón. Y es el Liga. Luego hoy iremos nosotros, iremos los demás, sobre todo por la historia. Tú fíjate esta imagen. Ves a Barán, ves a Asensio, ves a Hazard, ves a Benzema, ves a Nacho, ves a Carvajal. O ya anteriormente, por allá, Sergio Ramos. El equipo que siempre tiene que estar como candidato. De hecho, es el que más ha ganado. Y después de un mal año se trata de volver a la senda del triunfo. Y el jugador lo sabe. El jugador sabe que ha tenido un mal año y que ya no, entre comillas, no le vale lo de los cuatro Champions, la Liga, ni nada. Le vale esta, hicimos mal. Tiene que el Real Madrid no puede estar otro año sin ganar nada. Entonces ellos, que a lo mejor Zidane en este caso dijo lo de la Liga, pero el Real Madrid tiene todas las demás para intentarlas ganar y debe intentar ganar algo más. Ya que lo veo ahí, de delantero a delantero, Luka Jovic, ¿qué te parece? No sé, me parece muy potente. Le vi el otro día en una imagen, viéndoos a vosotros los comentarios.